Un relámpago, ya necesitamos poner el para rayos, pero se me hace que de esta semana la otra verdad? Si mi hija, ya Moy me dijo que ya va a ser el presupuesto con el para rayos y es que necesitamos poner una torre y la vamos a poner ahí en la casita de metal. Ahí la vamos a colocar? Si, vamos a poner dos torres y de ahí nos alcanza a cubrir todo. Si, porque están cayendo unos relámpagos bien buenos. Muy bonitos. Pero, a ver si llega la lluvia, está chispeando, pero esperamos que llueve suave bonito, pero a ver verdad mi hijo? Pues aquí estoy tratando de ver. Si va a llegar, pues yo la estoy viendo aquí, y aquí la estoy viendo. Esperemos que si nos llueve ahora si, ah mira que chulada. Bien bonito. Aquí arriesgando el pellejo bien suave, sin para rayos. Aquí es donde estamos. Lo bueno es que el tinaco está más alto que yo. Caerá en el tinaco porque es de plástico, además es que no. A ver. Aquí se ve el punto donde estamos. Sí. Y estas son las nubes, aquí es donde está la tormenta ahorita. Estamos en un huequito. Estamos en un huequito. Ya estuvo lloviendo alrededor, menos aquí. ¿Qué pasó con eso? Pero bueno, empecé a ver, verdad mi hijo? Pero está bien bonita la tarde. ¿Estás incendiando o qué? ¿Por qué se está quemando allá o qué? ¿Se está quemando? ¿Qué? ¿Incendio? A ver, déjame, subo. No, no, no. ¿Por qué no me subo? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Ah, por los rayos. Sí. No me pasa nada. No, pues estás más alto que cualquier cosa. Bueno, de aquí le... Mejor no te subo hasta por fuera de aquí. Oye, sí, mira, se está quemando. Entonces que sí llueva para que apague esa cosa. No lo puedo enfocar. Pero ahí se está quemando. Vamos viendo los rayos acá de este lado. Sí, allá se está quemando. Sí, va, hombre. Te digo. Ahora sí. Peligros por todos lados. ¿Qué, mijo? Mejor nos metemos, cerramos las puertas y fingimos que no pasa nada. No sé si hay que caer un rayo ahí. ¿Caería un rayo ahí? Y en mi cuenta nos dijimos si se está quemando o qué. Porque está bien seco todo. Todo está bien seco. Porque no ha llovido. Ay, te digo. Muy bueno. Cosas de la naturaleza. Vámonos, pues. Pero aún así está bien hermoso, ¿verdad? Sí. No puedo prenderle. No, sí, préndele para revisar. Como dejamos la puerta abierta, ¿no? Se ha metido un animal. A lo mejor... ¿Sabes qué? Está el otro control en el baño. Pero ¿sabes qué? Es que acá está. Ah. Estaba apuntando las fotos de él. Se me hace que no me voy a poder bañar ahora, mijo. No me caerá un rayo con el agua. Sí, mija. Ahorita un ratito se va a calmar. Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Qué, mija? ¿Quieres que te luce? Viene una tormentota, mija. Se me hace que sí nos va a llegar porque se ve... Mira. ¿Se ve suave? Sí, sí. ¿Ya le agraste salgas? Ya. Métase, pues, mija. No le va a caer un rayo. Viene suave, mija. Uy, déjame. No se va a salir un gato. Mira, ya se encogió ahora. ¿El incendio? Sí, mija. A ver. Ay, carajo. A ver. Sí, mijo. Ahora sí se ve. ¿Ahí la lumbre, el incendio? Sí. Pues que caiga agua para que apague eso. Sí. Uy. Pues que sí nos llovió. Anoche, ¿verdad, mijo? Sí. Como a las... Híjole, como a las 10, 11 de la noche. Ya creo. ¿Verdad que sí? Y apareció fresquecito, rico, la tierra mojadita. Pero no encharcó porque se absorbió todo. Ah, sí. Pero no importa. Sí. Es como húmedo. Quedó. Así afectan las plantas. Sí, cómo no. Lluvia de... Agua de lluvia. Qué bien bonito. Ahorita son como las 6 de la mañana. ¿Son ahora las 6 de la mañana? 6 en punto. 6 en punto. Ay, está bien bonito, fresco, rico. Y se ve el cielo borroscoso. Y sí. Como con ganas de seguirle, ¿verdad? Sí. Ojalá. Todo el día esté lloviando. Ay, sí. Qué bonito. Pues no les puedo grabar cuando llovió porque ya no se veía nada. Ay, los gatos. Pudos relámpagos. Pudos relámpagos, ¿verdad, mijo? Sí. Pero bueno, amanecimos con el pie derecho. Y estos amanecieron lisos. Ah, amanecieron lisos. Es que ayer los llevamos a la veterinaria para esterilizarlos. Pero amanecieron muy bien, oye. Con mucha pila. De hecho, anoche casi me dejaron dormir. Andan juegue y juegue. Y estaban recién operados. Bien resistentes. Sí. Ahorita yo creo que les va a empezar a dar el dolorcito. ¿Darles el medicamento? Sí. Sí. Mira qué bonito. Bien bonito. ¿Cómo nos hacía falta una mañana así? Pero ya de aquí para el real ya empezó la primera lluvia. Ya va a empezar a llover. De aquí para el real se va a... ¿Cómo se dice? Sí. De aquí para el real se va... Va a empezar a llover más o menos. Va a empezar a llover. Qué bueno, qué bonito porque el día de hoy que quiero ponerme a recoger basura de todos los aeronazos de estos últimos días. ¿Verdad, mijo? Sí. Que llovía nomás tierra y basura. El último ya todo esto de aquí del... Ajá. Ya tenemos el del hombre. Ajá. Por cierto, ayer trajimos esas ventanas. Ah, sí. ¿Verdad, mijo? Ya que las vi. Las encontramos baratones con un señor. Sí. Andábamos consiguiendo ventanas. Sí, son de igual como las de la casa de PVC. Y son de las ventanas que traen de los United, de los Estados Unidos, de las que quitan allá y pues traen para acá para vender. Están en muy buenas condiciones. Están aquí, miren, donde estaban usadas. Donde las desmontaron. Pero están muy buenas. Y estas son destinadas para el tallercito. Donde están los puntales. Para allá van. Ay, qué bonitas. Y están de muy buen tamaño, ¿verdad, mijo? Sí, están amplias. Bueno, nada vamos a poner dos. Ajá. Una para donde sale el sol y otra para donde se mete. Sí. Digo que con esas tramas que sucedieran la florecita. Sí, ya están floreciendo. Esta ya salió, miren. Sí. Creo que les cayó muy bien el agua de la lluvia. Ah, sí. No hay como el agua del cielo. Todo lo que cae del cielo. Es lo mejor. Buenos y bonitos días. Tengan todos ustedes. Gracias por seguir aquí con nosotros. En otro video más. Otro día de trabajo. Normal. Bueno, como les mostré en la mañana te prensa. Estaba deliciosa la mañana. Fresca, bonita, hermosa, preciosa. Porque llovió anoche. Y bueno, ya le di de almorzar a mi esposo. Se fue a trabajar. Y ya me quedé en casa. Entonces, ya me puse a darle una limpieza adentro de la casa. Y hasta el refrigerador me la venté. Ya ven que estaba medio sución. Entonces, ya les mostré cómo se encendía. Y estaba todo salpicado de las veces que paso con el agua con jabón. Y bueno, ya lo limpie. Y ya me puse a lavar también. Y aproveché que la tierra está húmeda. Está mojadita. Y dije, hoy es el día de lavar ventanas. Y me puse a quitar las cortinas. No sé por qué siento que estoy gritando. Pero bueno. Me puse a lavar un poquito de ropa, toallas. Y me puse a lavar las cortinas. Aquí las tengo remojando con jabón. Y un poquito de cloro. Para quitarles toda la tierra. Dije, no, ahora sí voy a aprovechar. Porque si hace aire, no va a ser tierra. Y dije, pues ya que quité las cortinas, voy a lavar las ventanas. Y aquí estoy poniendo agüita con jabón. Con mi cepillo este que utilizo para lavar el baño y las ventanas. Y pues le voy a dar su talladona. Porque la tela sí está llena de tierra. Abro la ventana. Y en la telita se queda el polvo y la tierra. Y pues toca lavada. De este lado pega la sombrita. Pero miren, ya empezó a salir el sol. Y ahorita me paso para aquel lado. Todavía es temprano. Son las 9 de la mañana. Así que todavía aguanto. Yo creo que más tarde ya no. Así que lo voy a hacer esto tempranito. ¡Qué frescura! ¡Qué perdona! Bien limpio. Porque sí tenía mucha tierra. ¡Hombre está! Hasta cuando entre el airecito por la ventana. ¡Vale, da puro jaboncito! ¡Qué hermosura! ¡Ay, no más! ¡Para que no pierdas la costumbre! ¡Ay, amor! ¡Qué hermosura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien limpiazitos! ¡Para que aletee con el viento! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Que se vayan remojando! ¡Qué hermoso! ¡Vean bonitos! ¡Qué chulada, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué tiradero de agua tengo! ¡Pero aquí estoy fresca, fresca, fresca! ¡Ahora sí! ¡A darle a las ventanas! ¡Uy! Porque hace mucho que quería darle a las ventanas y nomás no se me hacía por la tierra, el aire y pues ustedes saben cómo se pone aquí. Y como ahorita está la tierra sentada dije, pues ahora es cuando a hoy toca. Hoy toca lavar ventanas. ¡Cómo no! Para que se vea bien bonito. Aquí está la mampara, miren. Pero ahorita la voy a quitar. Pero por dentro, porque por este lado no alcanza. Está muy alto. Y siento que estoy gritando. Y... Pero le voy a pasar el... ¡Ay! Ando grabando, ¿a quién sabe dónde? Le voy a pasar el cepillo con jabón. Primero. Y luego le hecha agua limpia. Para que queden hermosas. Quedándote, cuervote. Escápate. Así se escuerba. ¡Qué bonito! ¡Venganse! ¡Estás a los comen! ¡Venganse! ¡Para acá! Ya iban de curiosos, ¿verdad? ¡Venganse! 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Oh bueno, también metimos la ropa que no se terminó de secar Porque parece que viene la lluvia Y bueno, para no tener que volver a lavar Sí, vénganse, ahora sí pueden salir Vente, 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 ándale, vente Cabeza, ¡se ve bien genial ¿Qué tal? Desde allá ¿Desde el tamaño? Sí, mira, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Mira, mi hijo, qué bonito y qué alto quedó Aquí así va el piso Hasta aquí va el piso Oh sí, ya está marcado ¿Esa va a ser la altura del piso? Sí, de ahí para arriba Son dos metros No, tres metros Tres metros Sí, pasadita de los tres metros Y luego aparte la, lo que es la cabrilla La cabrilla Todavía un poquito más arriba Sí, le queda muy bien El de este Aquí Digo que no lo quiero muy grande De dos metros Diez, dos metros Veinte Para que no se Se mueva Como lo vamos a hacer de dos hojas Oh, el portón El portón De dos metros Diez, dos veinte Ok ¡Qué bonito! Le quedan muy bonitos Ya van a venir a A poner los restos primero Y lo llaman a A cerrar Cerrar con lámina Van a La próxima que vengan Van a poner los Todos los polines Los polines así Ahorita están abrazados Estos tres Ajá Estos tres de allá Para que no tengan ese movimiento Sí Por el aire Mientras Regresan a terminar el trabajo Sí O avanzar Qué suave Me gustan mucho las cabrillas Se ven muy bien Muy macizas Fuertes Muy fuerte Sí me gusta ¿Cómo se ve la cortina de agua Mijo, allá atrás? Sí, mija Ahí viene Ahí viene el agüita Ajá ¿Sabes qué? Se me olvidó apagarle Al estufaje Me la apago Pues vamos Sí Porque estoy cociendo elotes ¿Esto sí? Ajá Ya se me andaba olvidando Que estaba cociendo unos elotes Déjenme los reviso Pues se ven bien Déjenme ver Checo bien Los puse a cocer con agua Y un poquitín de sal Sí Sí Ya está listo Uy, elotes No se ve nada No se ve nada Está totalmente Cerrado Ya no se ve en los cerros No se ve nada No se ve nada